9.44, nos vamos ahora al punto de prensa que está entregando el presidente Gabriel Boric, quien ha inaugurado la comisaría temporal que se ha instalado en el Parque O'Higgins con motivo de la fiesta patria. Hace un par de días se conmemoraron los 50 años del golpe de Estado en nuestro país. Y fue una oportunidad para señalar por nuestra parte y por parte de Carabineros de Chile, nuestra clara opción por la democracia, por la paz y por la condena a la violencia en todas sus formas, que no tiene cabida en democracia. Y septiembre es un mes de muchas emociones, de mucha historia. Y ahora pasamos a otra fecha emblemática en nuestra tradición patria, que es el 18 de septiembre y todo lo que lo rodea, que es alegría, es celebración, es orgullo nacional. Y es un momento también, como se demuestra en este despliegue, para preocuparse de manera especial por la seguridad de todos y todas. Hoy día nos encontramos aquí en el Parque O'Higgins, entregando una partida de 265 vehículos policiales, los cuales son parte de nuestro compromiso de renovar todo el Parque Vehicular de Carabineros antes de terminar nuestro mandato presidencial. Ya habíamos comenzado el año pasado, se recordarán algunos, tanto en la Escuela de Carabineros en Providencia como en la Florida, hicimos entrega de nuevo equipamiento, porque cuando llegamos al gobierno más de la mitad de los vehículos no estaban operativos. Y esto, siempre hay que pensarlo de esta manera, si una empresa o un servicio tiene la mitad de sus máquinas no operativas, la empresa funciona la mitad. Y, por lo tanto, para desplegarse en todo el territorio, para que el Estado esté presente, Carabineros de Chile tienen que tener todas las condiciones para ello. Y esto no son solamente camionetas, furgones, cuarteles móviles, motos, que, por cierto, van a todas las regiones del país. Estuve conversando con un carabinero que se iba de acá a Puerto Williams, con su nueva camioneta. O sea, piensen, desde el extremo sur, seguramente también habrá algo que llegará a Putre, en la región de Arica, y así por todo el territorio nacional. Pero, con esto, estamos fortaleciendo la labor preventiva y dando más seguridad a todos nuestros compatriotas en sus calles y barrios, también con presencia. Uno de los alegatos que hay cuando uno va a las poblaciones es que no se ve la seguridad, o que no se ve Carabineros, o que no se ve el Estado. Bueno, acá hay retienes móviles, acá hay diferentes vehículos que van a permitir justamente eso. Reforzar la presencia del Estado. Cuando se refuerza la presencia del Estado, retrocede también la delincuencia. Y ese es un mensaje muy claro para quienes han decidido estar al margen de la ley. En Chile no vamos a permitir la impunidad. En Chile no es gratis delinquir. Y acciones como esta refuerzan justamente ese compromiso. Además, estamos aquí en el Parque O'Higgins, en el centro de la Comuna de Santiago, porque estamos inaugurando la comisaría temporal que viene acá, que funcionará en el Parque con motivo de las fiestas. Y en ellas, como dijo el General Director, van a trabajar 290 funcionarios policiales que van a estar desplegados en el Parque O'Higgins y sus alrededores para que la celebración sea más tranquila y segura. Así que invitamos a la ciudadanía, a todos los que se queden en Santiago, a venir al Parque O'Higgins. A venir al Parque O'Higgins, a celebrar, a disfrutar, a venir en familia. Pero además, y le preguntaba al General, los carabineros que están destinados acá, todos van a tener por lo menos un día dentro de la celebración de Fiestas Pastas para poder compartir con sus familias. La seguridad, sabemos, es un derecho fundamental y sin la seguridad no es posible desplegar otras libertades y derechos que estamos buscando asegurar. Por eso, durante este año y medio, hemos aumentado los recursos destinados a seguridad y hemos desplegado una nutrida agenda legislativa en conjunto con el Parlamento y de manera transversal destacando que, en ciertas cosas, la política en Chile es capaz de ponerse de acuerdo para mejorar la capacidad estatal frente al crimen organizado y al narcotráfico. A principios de septiembre, promulgamos tres leyes que fortalecen la seguridad de la ciudadanía. La ley que modifica los requisitos para el llamado servicio de carabineros que nos va a permitir aumentar la dotación, la que nos permite la ley que crea nuevas herramientas para combatir el robo de vehículos. Ayer la delegada Martínez, si no me equivoco, comunicaba que ha bajado significativamente, un 20% sin mal recuerdo, con el subsecretario Vergara, un 22% los portonazos. Y la ley que penaliza también la tenencia de celulares en las cárceles. Además, perdón, otra agotación. Ustedes han visto que también hemos tenido ocasiones en donde se han intentado producir delitos como portonazos y han sido repelidos por carabineros. O sea, los que están pensando en llevar adelante un delito de estas características, sepan que carabineros cuentan con más y mejores recursos para desplegarse por el territorio y que si intentan cometer ese delito, se van a encontrar con la respuesta del Estado de Derecho y de la ley. Además, la seguridad es un elemento no solamente de lo que estamos haciendo ahora, sino también de lo que queremos seguir haciendo. Y por lo tanto, un elemento central del pacto fiscal que le hemos propuesto al país para poder contar con más recursos. Bien, ahí está el presidente Gabriel Boric en esta inauguración de la comisaría temporal en el Parque O'Higgins, un lugar que va a convocar a miles de personas este fin de semana y que eso lo vuelve más significativo aún con la presencia también de la ministra del Interior, el general director de carabineros, todo esto para mejorar las condiciones de seguridad y haciendo un llamado además a asistir, por ejemplo, a este recinto, garantizando también la seguridad. Aquí en Chile no permitiremos la impunidad a quienes delincan, delincan, decía el mandatario, entre otras declaraciones ahí en el Parque O'Higgins en esta actividad que sostiene esta mañana.